Muy buenos días a todos, hoy es miércoles 24 de febrero y vamos a incorporar algo distinto dentro de lo que son las meditaciones, en la estructura de las meditaciones semanales. Como ya saben, los días viernes en adelante nos dedicamos a la lectura del fin de semana, viernes, sábados y domingos están dedicadas a las lecturas de la misa del domingo y de lunes a jueves vamos realizando distintas meditaciones de acuerdo a el santo del día o a lo mejor a las lecturas del día. Bien, vamos a incorporar durante esta cuaresma, durante uno o dos días de lunes a jueves, algo de los relatos de la pasión. Este año estamos en el siglo B, nos toca durante el domingo de Ramos poder leer la pasión según San Marcos. Así que al menos dos días de la semana vamos a dedicarlos a poder hacer algunas meditaciones con justamente el relato de la pasión según San Marcos. Y es lo que vamos a empezar a hacer el día de hoy. El relato de la pasión comienza con la conspiración contra Jesús e inmediatamente sucede la unción en Betania. Así que vamos a dedicarle el día de hoy miércoles a una meditación con respecto a este pequeño evangelio de la conspiración contra Jesús. Y mañana jueves lo vamos a dedicar a la unción en Betania. De esta manera entonces no dejamos la riqueza de los relatos de la pasión solo para el domingo de Ramos o el viernes santo, sino que podemos ir meditando todo lo que tiene, toda la riqueza, lo que tiene para darnos, lo vamos a ir meditando a través de estas semanas de cuaresma. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la meditación del día de hoy, centrados en el Evangelio de Marcos, el capítulo 14, entre los versículos 1 y 2, muy cortito, que es la conspiración contra Jesús. Vamos a comenzar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respira en mí, Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser todos santos. Actúa en mí, Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, Espíritu Santo, para que sólo ame lo que es santo. Fortaléceme, Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. Vamos a leer este pequeño Evangelio de la conspiración contra Jesús. Faltaban dos días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la manera de arrestar a Jesús con astucia, para darle muerte, porque decían, no lo hagamos durante la fiesta, para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Vamos a cerrar los ojos. Nos colocamos en la posición cómoda. Vamos a enfocarnos en el ritmo de nuestra respiración y vamos a intentar registrar la relajación que nos produce cada exhalación. exhalamos y en ese momento expulsamos todo tipo de tensión. Nos desinflamos como un globo al que le quitamos el aire. Gracias. 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 Vamos a leer nuevamente el Evangelio y la conspiración contra Jesús. Faltaban dos días para la fiesta de la Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la manera de arrestar a Jesús con astucia, para darle muerte porque decían no la hagamos durante la fiesta para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Los sumos sacerdotes y los escribas quieren darle muerte a Jesús. Nosotros queremos darle vida a Jesús. Concentrémonos en Jesús, en nuestro propio interior. Ahí habita. Ahí habita. Ahí vive. Dios está con vos y en vos. Jesús. Jesús habita en tu interior. Intenta conectarte con este Jesús que habita en tu propio interior. Jesús. Dios está con vos y en vos. Dios está con vos y en vos. Dios nos ha convertido en vuestro interior. Dios está con vos y en vos. Jesús. Dios está con vos y en vos. Está lleno de vida. Y queremos que viva con fuerza en nosotros. Colaboramos a que la vida de Jesús se transmita a nosotros cuando ponemos nuestro pensamiento en Él. Colaboramos a que esta vida de Jesús se transmita a nosotros cuando tomamos conciencia del infinito amor que nos tiene. Gracias. 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 Ya estoy para vos. Gracias. 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 La vida de Jesús se transmite a nosotros y nos da vida cuando decimos sé que estás acá conmigo. Gracias. La vida de Jesús se transmite a nosotros y nos da vida cuando decimos vos estás, puedo confiar, estoy en paz. Con esta sensación de paz o quizás de seguridad y tranquilidad. Vamos a volver al ritmo, en la respiración. Vamos a volver al ritmo de nuestra respiración. de intimidad con Él, porque está en nuestro interior viviendo y queremos que tenga más vida hacia nosotros, que nos llenemos de su vida. Y con esta confianza simplemente vamos a dejar que los pensamientos cotidianos vuelvan a nuestra mente. Vamos a mover las manos. Movemos suavemente el cuello y lentamente abro los ojos. Los sumos sacerdotes quieren darle muerte, nosotros queremos darle vida. Los esperamos mañana para hacer una meditación con la unción de Jesús en Betania. Muchas bendiciones para todos hoy en este día. ¡Gracias!